Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu panso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida lo sé de olvidar Y echarle mejor Y así suenan Los cuervos Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Echale mejor Fresco El boy Y sus cuervos ¡Ay, ingrata! ¿Qué hiciste con mi vida? Juraste que me querías Poniendo tu corazón Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar ¡Salud! ¡Salud! ¡Hombre, siempre he mencionado Los temas clásicos! Se llamó El golpe traidor ¡Hombre, siempre he mencionado!